En Mávila, ciertamente estamos desde la Plaza de Armas de Trujillo, en el atrio de la Basílica Catedral de nuestra ciudad. Es un programa especial, tema de fondo, Unidos contra la Delincuencia, construyamos un país más seguro, conversando, dialogando, analizando, ¿no? El problema de la inseguridad ciudadana que tiene pues los indicadores más altos en relación a homicidios, en relación a extorsiones acá en la región La Libertad. Y vamos a conversar ahora con nuestro siguiente invitado, el coronel en retiro, Roger Torres, ex jefe de la policía en la región La Libertad, a quien ya le damos la bienvenida. Coronel Torres, muy buenos días, bienvenido a este programa especial sobre la inseguridad ciudadana. Buenos días, Carlos, buenos días, Jesús, estoy a su disposición. Coronel, hace un momento conversábamos con el general Carlos Céspedes, quien es director nacional de investigación criminal, y nos había dado un objetivo que tenía la policía en La Libertad, la desarticulación de la banda Los Pulpos. ¿Es posible esta meta, este objetivo que nos acaba de mencionar hace un momento el general Céspedes? Bueno, el general Céspedes estuvo en Trujillo como también jefe de región en la policía hace dos años. Bueno, conoce bien el tema, el sistema. Yo creo que es esencial esta desarticulación de la banda, pero se requiere que la policía esté fortalecida totalmente en el aspecto logístico, judicial y sobre todo tecnológico, que es lo que se requiere para poder erradicar esta banda, que no solamente tiene sus tentáculos en Trujillo, sino también en el extranjero, como ya todos lo conocemos. La extorsión, que es uno de los problemas serios en Trujillo, lo es cierto, muchísimos, especialmente bodegueros, transportistas pequeños, trabajadores, empresarios pequeños, son extorsionados por los delincuentes. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? ¿Cómo hacemos para enfrentar esta situación que prácticamente pone en vilo a la población trujillana? Bueno, conocemos que la extorsión es total acá en Trujillo, desde el que vende alfalfa en un mercado hasta el empresario más grande son extorsionados. Se ve en Trujillo los vehículos con el logotipo del Puma de bandas criminales acá en Trujillo. Entonces, en este caso fundamental, estimado Jesús, es el trabajo tecnológico. No hay ningún tipo de convenio, ni acuerdo, ni aspecto legal respecto a las unidades o las organizaciones, mejor dicho, las entidades telefónicas que puedan de alguna manera interceder o interceptar de inmediato a las llamadas telefónicas y que pueda ser un punto de vista judicial o una prueba contundente para que la fiscalía de alguna manera ya intervenga. La solución parece obvia. Si hay tecnología se puede detectar fácilmente con equipos sofisticados que tiene la policía. ¿De dónde viene la llamada? ¿Usted nos está diciendo que no se hace? No, se hace, pero con cierta autorización del Poder Judicial. La policía no puede intervenir directamente en un teléfono de cualquier ciudadano. Lamentablemente se requiere el pedido al Poder Judicial y entre los días que demora, lamentablemente, la delincuencia prácticamente sigue haciendo sus malabares. Se dice que en una época la policía, no sé en qué época, pero hemos conversado aquí con los vecinos, en una época la policía enfrentaba balazos a los delincuentes. Es más, se armó un escuadrón que se llamaba el escuadrón que se enfrentaba a los delincuentes. ¿Eso existió o no existió? Desde el 2008 hubo ese enfrentamiento entre bandas criminales con la policía. Hubo de alguna manera un grupo de policías que enfrentó prácticamente directamente a las bandas delincuenciales y hubo de alguna manera resultados. Pero, lamentablemente, los derechos humanos, estimado Jesús, la policía siempre se ha visto afectada y las consecuencias las conocemos. Bueno, el coronel Elidio, ya fallecido, tuvo este juicio que le duró años y, lamentablemente, si hubiera estado vivo, ahora estuviera ya en el penal, lamentablemente. Sí, coronel, ¿cómo es posible? Hablábamos hace un momento sobre decisión política, que deben tomar las altas autoridades del Ejecutivo. Pero, ¿cómo es posible que no tengamos un laboratorio de criminalística en la libertad? Si hablamos de decisión política, uno de los primeros pasos, tener un laboratorio de criminalística para ayudar a la investigación criminal en la ciudad. ¿Por qué no se hace? El laboratorio de criminalística es fundamental para el resultado de las pruebas contundentes y poder poner a buen recaudo a la delincuencia. Lamentablemente, el norte del Perú, se supone que Trujillo es la más importante del norte del Perú y no tiene el departamento de criminalística necesario con las herramientas y la tecnología adecuada. El gobernador nos ofreció el año pasado con el departamento de criminalística el apoyo, pero, lamentablemente, no ha llegado. Y, sin embargo, las consecuencias o los resultados no se van a obtener si no tenemos un buen departamento de criminalística y una tecnología adecuada. Coronel, de pronto, usted, en la situación que se encuentra, en situación de retiro y con amplia experiencia, puede decir algo que sus colegas en actividad no pueden decirlo. Las autoridades policiales, ¿tienen el respaldo, sienten el presupuesto, tienen el respaldo político, que lo hemos dicho muchas veces, de las autoridades del gobierno central? ¿Usted siente eso? No, definitivamente ningún general que ha venido acá ha tenido el respaldo político ni la decisión del Poder Ejecutivo para poder enfrentar directamente a la delincuencia. ¿Por qué cree usted? Yo creo que hay, más que todo, el Ejecutivo tiene intereses personales. ¿Cómo es eso, perdón? ¿Cómo es eso de intereses personales? Intereses personales, me refiero que sus intereses no son, en realidad, la lucha, como se dice, frontal a la seguridad ciudadana, sino hay intereses, pues, prácticamente, de evitar ser denunciados. Ellos tienen algunas denuncias, hechos que de alguna manera... ¿A usted le ocurrió cuando estaba usted en actividad o no? Acá, en la época que estuve yo en el 2013 y el 2014, apoyamos en todo el conjunto de las autoridades, desde el obispo que estamos acá frente a la catedral, apoyó para prácticamente enfrentar la delincuencia con el gobernador, con el alcalde, incluso viajaron hasta Lima, y tuvimos el apoyo con el personal de la INOE y equipos de inteligencia que llegaron a Trujillo. Desde allí se empezó la desarticulación de las grandes organizaciones criminales en Trujillo, seguido después por el general César Gentile. Y tenemos un déficit de policías, indudablemente, en la libertad. Dos mil policías, nos dicen desde las altas autoridades policiales. Dos mil policías, ¿no?, para una población de dos millones y en mil habitantes que tenemos en la libertad. Ahora, la pregunta es, ¿es un problema de personal policial o es un problema de falta de estrategia, coronel? Es un problema de falta de estrategia y de calidad de personal. También hay que ser sinceros que se han visto casos de hechos policiales que están inmiscuidos en el tema de corrupción. Y muchos policías de reciente egreso han sido, pues, prácticamente ingresados al penal por estar metidos en extorsión y otro tipo de delitos, lamentablemente. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir con usted, general. Estamos en este especial. Unidos contra la delincuencia. Construíamos un país más seguro. Desde Lima, Mávila Huertas, aquí en Trujillo. Soy un invitado. Carlos González, Jesús Miguel Calderón. Vamos a una pausa y retornamos con este sol que nos está quemando, pero aquí estamos. La sensación de 40 grados, Mávila. Vente para aquí un ratito. Vamos a la pausa. Ok, ok. Ya llego, ya llego. Vamos a la pausa. Tema de fondo. Unidos contra la delincuencia. Así es. Unidos contra la delincuencia. Construyamos un país seguro. Nos los merecemos, por si acaso. Bueno, estamos en Trujillo, en Lima, Mávila Huertas, aquí en Trujillo, con una temperatura de sensación de 38 grados. Carlos González, Jesús Miguel Calderón y con nuestro invitado especial, el coronel en situación de retiro, Roger Torres Mendoza. Esto. Antes del corte, Carlos, le formuló una pregunta aquí al coronel y le decía, con toda sinceridad, póngase la mano en el pecho, por favor, con toda sinceridad, diga usted, ¿por qué, a pesar de los expertos, de las recomendaciones, del diagnóstico conocido hace muchísimo tiempo en el Perú, cuál es el tema de fondo, coronel? Usted ha tenido tiempo para reflexionar, cuando estaba en actividad y ahora que está en actividad y mira a sus colegas trabajando y, por supuesto, expuestos a las críticas y la falta de confianza de la gente. Hay que ser sinceros. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Por qué, coronel? ¿Por qué no se soluciona el problema o no se va solucionando de raíz? ¿Por qué? El problema de fondo, de mi punto de vista, es el abandono total a la Policía Nacional de Perú, en Trujillo, en la Libertad. Pese a que exista la mayor cantidad de homicidios a nivel nacional, la policía se encuentra abandonada en el aspecto tecnológico, logístico. Desde el año 2013, 2014, que estuvo el presidente Humala, llegaron 50 patrulleros. De allí para adelante no hubo ningún tipo de apoyo. Las calles están desoladas, hay desconfianza ciudadana. Y el problema de fondo, de alguna manera, también es la falta de trabajo en forma organizada con las instituciones. ¿Qué le corresponde, en este caso, al gobernador regional, al alcalde y a las entidades, más que todo, del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, en este caso? Coronel Torres, la Policía Nacional está debilitada, entonces, en su trabajo para luchar contra la delincuencia. Sin embargo, las organizaciones criminales se fortalecen, van creciendo, ¿no? Como decía usted al inicio, incluso han traspasado fronteras. Organizaciones criminales de acá, de Trujillo. Y, sin embargo, hay evidencias, coronel, de que hay infiltración de delincuentes en la Policía Nacional, en la Escuela de Policías. Hay infiltración de personas vinculadas a las bandas criminales, que es un rumor que tenemos acá en la ciudad. Porque esto nos hablaría también de una debilidad, no solamente por falta de apoyo del Ejecutivo, sino dentro de la misma institución policial. Sí, efectivamente. Se ha visto muchos casos en que policías han estado involucrados, especialmente los jóvenes policías, en las escuelas, a pesar de los filtros necesarios del canal de inteligencia, siempre, prácticamente, se filtran delincuentes o familiares que tratan de introducir al mundo policial bandas delincuentes para que, de alguna manera, después sean los informantes de los operativos policiales y, de alguna manera, apoyar a las bandas para menospreciar o menoscabar la labor policial en este caso. Bueno, ahora que hay que ser sinceros también, Carlos, coronel, hay que ser sinceros también. Yo puedo tener toda la plata, toda la infraestructura, todo el presupuesto, digamos, aquí, a mi merced, para administrar el dinero, el presupuesto, ¿no es cierto? Y todo lo que se pide. Cambio, neta, policía, comunicaciones. Pero si no hay estrategia, créanme que, sinceramente, poco se puede hacer. Y si no hay capacidad de gestión, menos, pues, mucho menos. ¿O no es así, coronel? Sí, efectivamente. Yo creo que hemos tenido en estos tres, cuatro últimos meses, cambio de tres generales. Definitivamente han reclamado la población y las autoridades la falta de estrategia policial y la lucha frontal contra la delincuencia. Y los resultados han sido los más desastrosos. 2023, 354 asesinatos nunca antes visto en la historia de la región de la libertad. Y este mes, este año, perdón, estamos iniciando con mal pie, pues, estamos prácticamente con las mismas cantidades estadísticas que, de alguna manera, va a menoscabar la función policial. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Aprovecho la ocasión porque fíjese que hoy en el Día de la República hay una nota dedicada exclusivamente a la libertad. Una región atrapada por el crimen y el miedo. De ahí que, precisamente, este programa lo hagamos tanto en Lima como en Trujillo. En enero, 33 asesinatos, un secuestro, 70 casos de extorsión, Trujillo y Virú, las provincias con el mayor número de homicidios. En esta región, los comerciantes deben pagar cupos para trabajar. Las bandas operan desde los penales. Y sobre penales, también se ha abierto una polémica acá en Lima, por ejemplo, para la reapertura o la reconstrucción del frontón. El problema carcelario en la libertad. ¿Cuál es la salida para esta forma de operar que tienen los delincuentes, incluso aquellos que están detenidos? En la libertad, el penal del Milagro está saturado cuatro veces más, 400% más, más de 5.000 presos en este momento en el penal del Milagro. El gran problema y la estrategia siempre planificada que nunca tuvo resultado fue los famosos bloqueadores. Los bloqueadores que, de alguna manera, evitaban que el delincuente tenga alguna comunicación externa. Sin embargo, Mávila, tú lo sabes que todas las comunicaciones de extorsión provienen de los penales. Y en este caso, el Milagro no es una salvedad. Es el de los penales donde más comunicaciones hay a nivel de extorsión. Entonces, yo creo que acá, como te digo, no hay una decisión política firme porque, lamentablemente, las instituciones de tecnología, como es, bueno, digamos, Claro, Movistar y otras entidades, no tienen, de alguna manera, un imperio legal que, de alguna manera, prohíba o, de alguna manera, busque el bloqueo de estas zonas de los penales o los delincuentes que están prácticamente incluidos en, recluidos, perdón, en el penal. De acuerdo. Hay que encontrar, entonces, una solución a ese problema porque el hacinamiento en general en el país es más del 200%, es decir, al doble. Pero fíjese usted el dato que nos alcanza desde allá, 400% en el penal allá, el penal regional. Es el milagro. El milagro, así es, increíble. Sí, la capacidad del penal es de 1.200 y hay más de 5.000. Perdóname, a nivel nacional hay casi 95.000 presos, 95.000 presos. Hablemos de inculpados en proceso, no, 95.000 presos. Y las cárceles en todo el país han sido construidas solo para 41.000, Bávila, Carlos, Coronel. Repito, más de 95.000 presos, las cárceles construidas para 41.000, ¿cuántos sobran? Cuarenta y tantos mil. Así estamos en el Perú. Y hay una relación directa con los casos de extorsión porque la mayoría de bandas criminales que se dedican a la extorsión, las órdenes salen desde los centros penitenciarios. Coronel, por su experiencia, por su conocimiento, si es que realmente la policía quisiera luchar contra las bandas criminales que realizan su fechoría mediante la extorsión, ¿qué deberíamos nosotros tener? ¿Qué acciones deberían ejecutar? ¿Deberíamos estar viendo en estos momentos si no las tenemos? ¿Deberíamos tener ya prácticamente las organizaciones criminales dedicadas a extorsión ya capturadas? Si vamos a lanzar otro estado de emergencia, que dicho sea de paso está mal planteado, porque los estados de emergencia, de acuerdo a la Constitución, son 60 días y no 120, como lo dice el Gobernador. La Constitución dice 60 días por cada estado de emergencia. Entonces, si vas a emplear un estado de emergencia, tiene que ver de una manera establecida con estrategias ya definidas por cada institución. Entonces, yo creo que en este caso es fundamental que en el tema de extorsión debemos tener ya prácticamente planificado u organizado qué bandas ya están identificadas para que una vez publicada el estado de emergencia, se empiecen las capturas y que Trujillo se dé cuenta que hay una confianza ciudadana de la policía hacia su trabajo. ¿Hay que tomar medidas tan extremas como, por ejemplo, la que ha adoptado el presidente Nayib Bukele en El Salvador? ¿Sí o no? Yo creo que definitivamente estoy de acuerdo con Nayib Bukele y también con el tema del Ecuador, que también el presidente ha lanzado su ley de amnistía, de alguna manera que le permita a la policía y a las Fuerzas Armadas enfrentar directamente a la delincuencia y no tenga problemas como lo tiene acá en el Perú. ¿Y los derechos humanos? Los derechos humanos acá en el Perú, pero nosotros estamos sometidos a los derechos humanos y particularmente desde mi punto de vista nosotros debemos alejarnos o renunciar a los derechos humanos para poder, de alguna manera, buscar un enfrentamiento hacia la delincuencia, como lo ha hecho Bukele. Eso significa también una tarea bastante eficiente por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público. Así es, y estoy escuchando otros pedidos de jueces sin rostro y otras funciones, de alguna manera, que permitan enfrentar la delincuencia. Pero se requiere un trabajo en forma conjunta de todas las instituciones para poder enfrentar la delincuencia. Señores, estamos unidos contra la delincuencia.